Buenos Días Buenos Días Vamos a platicar en el cemento de salud emocional sobre salud mental sobre inteligencia emocional Pongamos mucha atención porque esto es esencial, importante y después de unos años de pandemia La mayoría nos tenemos que capacitar para ello Margarita, buenos días y bienvenida Siempre es un gusto, ¿verdad? Estar en el Canal 12 Buenos días, público Hoy vamos a tocar el tema de inteligencia emocional Todo el mundo habla de tu coeficiente intelectual Habla de la inteligencia Habla de las oportunidades Todo el mundo le manda a los niños aprenderse todas las lecciones Pero nadie se preocupa de las emociones Y esto, si lo podemos traducir en un lenguaje más sencillo Es ser inteligente a través de las emociones Me encanta lo que estás hablando Porque muchas veces vemos que nuestros hijos e hijas se esfuerzan Se dedican de una manera constante al estudio Pero no es que no lo aplican Pero cuando ya están en los procesos de exámenes No ven ese esfuerzo Porque obviamente tienen el conocimiento Pero están nerviosos, están ansiosos, están temerosos No saben cómo canalizar esa inteligencia en sus emociones Para que esto no le gane Y poderlo aplicar y salir bien Hablando por un ejemplo, en la parte académica Lo que pasa es que nadie habla Que gracias a la inteligencia emocional Tenemos el 80% del éxito en todo lo que realicemos El 20% solamente tiene que ver con el coeficiente intelectual que tenemos Es decir, la capacidad racional Correcto La capacidad matemática, lógica, español Como nos decían en tiempos inmemoriales El niño que era bueno en matemática era inteligente Ahora la forma de percibir la inteligencia es diversa Como la plasma Daniel Goleman Que fue el que introdujo este concepto hace varias décadas Es la capacidad que tenemos para identificar cómo nos estamos sintiendo Por qué nos estamos sintiendo así Entender el por qué de las emociones Gestionar esas emociones Y usarlas a nuestro favor Mira que interesante lo que dijiste con los niños Están estresados Están nerviosos No saben cómo canalizar sus emociones Y de repente están sentados al momento del examen Y se bloquean Entonces pueden saber mucho Pero la nota final no es el reflejo del conocimiento del niño ¿Qué te quiero decir con esto? Que su emoción primó por encima del conocimiento ¿Por qué? Porque las emociones pueden afectar nuestra conducta La capacidad de prestar atención Y sobre todo nuestro rendimiento Y esto que no estamos hablando del niño Pero esto en adulto pasa Y de diferentes maneras y manifestaciones Lo digo por experiencia Por la situación del COVID A mí la parte emocional me caló bastante En un momento Tuve que hacer un alto Concentrarme Reflexionar Y obviamente tener la ayuda de alguien que me pudiera guiar Porque fueron momentos de De angustia Y entonces eso es la parte emocional Aunque uno como adulto se pueda sentir fuerte Porque haces muchas actividades Porque provees Porque trabajas Porque no te cansas Porque tomas decisiones de momento Aunque sean en momentos estresantes Pero hay ciertas situaciones que todavía no están adecuadas A mí me pasó con la pandemia Y tuve que saber canalizar Aprender Y volver a iniciar ¿Cómo nos damos cuenta De que nuestra inteligencia emocional No estamos preparados para esto? Fíjate que esto es importante Porque creemos que La inteligencia emocional Va ligada con la madurez Y eso nada tiene que ver Realmente tiene que ver Con la capacidad de aprender De las adversidades que nos han pasado La capacidad de poder poner En orden Las emociones Por ejemplo Es importante Que la Universidad de Harvard Acaba de hacer un estudio Donde Identificó que los CIO O los líderes empresariales Habían sido contratados Por un coeficiente intelectual alto Y por una experiencia comercial significativa Pero todos habían sido despedidos Por una inteligencia emocional baja Es decir Que todos a cierto nivel Si se le aplicaba Un test de coeficiente intelectual Iban a salir con una desviación estándar Por encima de la media Lo que se considera Bien inteligente Pero son despedidos Por no poder controlar Sus impulsos Y por no poder controlar Sus emociones Y por maltrato Dentro de la misma organización ¿Qué te quiere decir esto? Que dentro de las evaluaciones Para la contratación Del recurso humano Esencial que se tome en cuenta La capacidad de resolver problemas La capacidad de tener empatía La capacidad de automotivarse Para que impacte directamente En la productividad Y rendimiento organizacional Porque la inteligencia emocional Es la capacidad que tengo Para influir a los demás La capacidad de motivarlos Para que cumplen Con el objetivo organizacional Y se logra la meta Dentro de la organización Es importante ver Que las organizaciones Tienen una visión estratégica ¿Y quiénes cumplen La visión estratégica? Las personas Las personas Lo que están llevando A cabo Este proceso Oye me es interesante Lo que estaba hablando Porque muchas veces Nos dejamos llegar Por esta parte Del currículum De la experiencia De la edad Pero no conocemos muy bien Cómo esta persona Está capacitado Para tomar decisiones O para guiar O para enseñar O para ser ejemplo En momentos de situaciones Estresantes Críticas O lo contrario Porque también Cuando están muy emocionados Muy entusiasmados Muy alegres También No saben enfocarse Y poner bien los pies Sobre la tierra Para no tomar decisiones Todo esto va Con inteligencia emocional Así es La otra cosa Que todo el mundo Habla del cliché Voy donde el psicólogo Para que me enseñe A manejar las emociones Giovanni Las emociones No se manejan Las emociones Se sienten Entonces Se experimentan Y cada una De las emociones Tiene un elemento Significativo Para la sobrevivencia Si yo estoy enojada Tipifico la emoción Como una emoción Negativa Pero está dirigida A salvaguardar Mi vida Si yo estoy molesto Es porque yo percibí Que alguien Quiere agredirme O está cometiendo Un acto injusto Entonces Todo mi ser Se revela Ante una situación Que yo considero Injusta Y me ayuda A interpretar La realidad Que yo estoy viviendo Y hacerle frente Las emociones Positivas Como la alegría Que tiene que ver Quiere decir Que he ganado algo Me siento satisfecha Pero todos Estamos preparados Más Para administrar Las emociones Que consideramos Positivas Y desechar Lo negativo Por eso vamos Por la vida Evitando los conflictos Y realmente Los conflictos Son parte De nuestra cotidianidad Solo aquel Que no se relaciona O no interactúa Con otra persona Jamás va a tener Conflicto Porque son dos Posiciones existenciales A veces En contraposición Y la ganancia A través de la inteligencia Emocional Es que lleguemos A un acuerdo O a mediación Mira que importante Es la inteligencia Emocional Para la vida Es la respuesta Para tener Una sociedad No violenta Teóricamente Nosotros venimos Aprendiendo Desde que nacemos Y nos enseñan De que la amistad Es amor Es felicidad Es gozo Es alegría Es comprensión Es entendimiento Es abrazo Es gozar Pero cuando Por dar un ejemplo Pero cuando alguien Es amigo Te tiene que decir Las cosas como son Claras Precisas Concisas Si no te parecen Bueno Y si te parecen También Y muchas veces Los amigos Se ocultan En decirte No se si has visto Este meme En el cual sale Una persona Que está Destruyendo su vida Con el alcohol Con otro tipo De sustancia Pero los amigos No le dicen nada Porque se sienten Feliz en el mismo ambiente Pero cuando viene Alguien Un verdadero amigo Le dice Oye me está dañando Tu vida Se separan De esta persona Porque creen Que está actuando mal Pero ahí es donde Tenemos que tener La verdadera Inteligencia emocional Canalizar bien De saber que ese es Mi amigo Porque me está ayudando Te pongo un ejemplo básico Pero esto pasa En el colegio Esto pasa En los trabajos De señorita El que no se relaciona Con nadie Mejor Obviamente no va a sufrir Nunca en ninguna situación De decisión Pero el que te relaciona Todos nosotros aquí Desde lo familiar Desde lo laboral Desde lo amoroso Tenemos que tener Un buen manejo De nuestras emociones Y eso como lo adquirimos Fíjate que es importante Uno Saber cuál puede ser Nuestra respuesta Ante una situación conflictiva Ok Puedo actuar de tres formas Uno Siendo sumisa Que es cuando te dicen Nunca tenemos conflicto Quiere decir Que uno se somete al otro Por no entrar En contraposición Huimos Tratamos de no tocar el tema Y aparentamos Que nada está sucediendo Lo que decíamos Evitamos los conflictos Evitamos el conflicto Y la tercera Que es gestionarlo Bueno Me logras Me está identificando Que siempre estoy molesto Entonces Yo me analizo Viene un proceso De autoconocimiento Porque esto viene De un principio socrático Conócete a ti mismo primero Para poder conocer al otro Porque estoy molesto Identifico de dónde Viene esta molestia Por ejemplo ¿Cuál es el perfil De una persona Con inteligencia emocional? Una Se conoce Dos Es capaz de poner límites Cuando siento que vos Estás sobrepasando Mi espacio personal Mi intimidad Mi derecho Soy capaz de decirte Detenete Así es Cuando vos me das Tu opinión Y yo me siento molesta Puedo empezar A autorregular Mi emoción Pero también No tomarlo personal Porque sé que tu intención No es dañarme Simplemente Es tu opinión Que yo Que como la interprete yo Depende de las habilidades Que yo haya desarrollado Y así voy por la vida Identificando mis emociones ¿Cómo se trabaja esto? Yo puedo hacer un examen De una evaluación emocional Todos los días Por la noche ¿Cómo? ¿Cuál fue la emoción Que primó Durante mi día? El 75% De mi día Pasé más molesto Y triste Que motivado Y de forma positiva Entonces yo identifico El 75% De mi día De una expresión emocional Sin ningún inconveniente Sin ningún motivo O sea que se podían Esto es día a día Totalmente Porque aprendemos Y experimentamos Cosas nuevas Diarias Que como individuos Poderciblemente No lo hayamos vivido Y comenzamos a vivirlo Ahí vos decías ahorita Ahí vas a saber Que te ayuda Dibujando Platicando Respirando Llorando Concentrándose Quedándote callado Todo esto te permite Ir fortaleciendo Esta parte Así es Totalmente Hay 5 elementos Que conllevan La inteligencia emocional Yo debo identificar Donde estoy más débil Uno Autoconocimiento Que tanto me conozco Sé lo que me gusta Sé lo que no me gusta Sé hasta dónde Soy capaz de tolerar Sé hasta dónde Llega mi límite Y exploto Qué cosa me detona La otra cosa Soy capaz De autorregularme Si esto está Sobrepasando Mi límite Soy capaz de decir Alto Porque puedo expresarme Emocionalmente Comiendo en exceso Y yo puedo identificar Ya llevo Dos sándwiches No me voy a comer Uno más Entonces me Me autodisciplino Me autorregulo La tercera Qué tan empático Soy Me mueve El dolor ajeno Soy indiferente Al dolor ajeno Sé cuando llego A un lugar La forma Cómo se encuentra La otra persona Porque me doy cuenta Cómo llegó vestido Cómo está su lenguaje Corporal Su comunicación Su tono de voz Su posición Física Eso me comunica Y tal vez La otra persona No me ha dicho Absolutamente Nada Pero es la recepción Exactamente Hay una antena Sensorial Que me dice Alerta máxima La otra persona Te necesita Y soy capaz De sintonizarme Y me vuelvo Compasiva Entonces Paso a la otra Y una vez De que ya soy Compasiva Y ya tengo Este proceso Por eso me doy cuenta Que tan motivada Estoy Entonces Soy capaz De inyectar Motivación E inyectar A los demás Colaboradores O el resto De familiares Para que vayamos En la misma Sintonía Como familia O organización Y que tantas Habilidades De comunicación Tengo Soy clara Cuando me expreso Expreso afecto Cuando me estoy Esté comunicando Y entonces Ahí yo puedo Más o menos Hacer un balance Por donde ando Margarita ¿Cómo se pueden Contactar con vos Para aquellas personas Que quieran una asesoría O una guía En estos temas De inteligencia emocional? Claro que sí Me pueden contactar Al 8377 9485 O aparezco en las redes Como psicóloga Margarita Palacio Excelente Yo te agradezco Que nos hayas acompañado Hablando de este tema De inteligencia emocional Nosotros así Cominamos la revista La mañana Este día Martes Yo lo espero Mañana miércoles 8 en punto De la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos